Daya, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, claro, dime. ¿La velocidad sí le podríamos considerar como cero? ¿El cambio de la energía cinética? Sí, 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 claro. Eso vamos a ir analizando en este momento, ¿ok? En vista de que no hay voluntarios, vamos a escoger a alguien. Carolina, ¿tú pisa? Hola, Daya. Hola, Carolina. A ver, vayamos resolviendo el ejercicio, ¿ok? ¿Cuál es el primer paso para nosotros? Empezar a resolver nuestro balance. Lo primero que yo analicé o traté de analizar es la fase en la que se ha encontrado el agua para poder sacar las entalpías. ¿Ya? Sí, entonces, tomé de la tabla de vapor y saqué los dos valores de las entalpías para las dos temperaturas. ¿Y ahí cuáles son estos? Para 30 grados, 125.74 joules sobre kilogramos para 20 grados. Espérame un segundito para anotar. Ok, entonces vamos a empezar la resolución. Aquí empezamos la entalpía en las condiciones del flujo 1, ¿ok? En la tabla lo ponen HF, ¿verdad? Sí. Ok, me decía 125.74 joules sobre kilogramos. Ok, ¿y la entalpía en el estado de salida? Me sale… ¡Ay! 83.915. Ok, ¿todos los compañeros de acuerdo tuvieron estos mismos datos? Sí, Daya. Sí. Ok. Ok, gracias. Carolina, ¿no? Gracias, Carolina. Sí. Ok, siguiente paso. Vamos a ver. Nayeli García. Buenas tardes, ¿se me escuchan? Sí. Hola, Nayeli. ¿Cuál es el siguiente paso? Yo, o sea, yo puse la ecuación del balance general para luego determinar lo que tiene y lo que no tiene que ir dentro del balance. Ya, ok. ¿Esta ecuación? Sí. A ver, la de la entalpía. Ok, entonces, ¿cómo tú planteaste el análisis? No tiene energía de entrada, tiene trabajo de entrada. Perdón, ¿qué? ¿Qué energía? Energía… O sea, eliminé la energía de entrada, me quedo con el trabajo de entrada y con la entalpía. También eliminó la energía cinética y la potencial de entrada y de salida. ¿Por qué eliminamos la energía cinética? Porque no… No sé, no estaba tomando en cuenta la velocidad en este caso. Ya, no es que no tomemos en cuenta. Si nosotros eliminamos la energía cinética, debemos analizar, debemos fundamentar el por qué lo hacemos, ¿ok? No simplemente, ok, no lo voy a tomar en cuenta y ya. ¿Qué es lo que sucede? Yo les estaba dando algunas indicaciones que nosotros podemos tomar en cuenta para realizar el análisis de la energía cinética y energía potencial. ¿Qué es lo que podemos decir? Asumimos, asumimos que este es un sistema estacionario en donde la energía, perdón, las velocidades de entrada y salida son las mismas. Entonces, de esa manera podemos eliminar la energía cinética. ¿Sí, chicos? Sí, Nayeli. Ok, Nayeli. Sigue. Energía potencial, eso es más fácil. ¿Por qué? Es mucho más visible, ¿verdad? Pero estamos a una altura. No tenemos altura. Ok, y me decías que sucede lo mismo en entrada y salida. Sí, y tampoco tenemos trabajo de salida. Ok, muy bien. Bien, compañeros, ¿los demás están de acuerdo? ¿Alguien realizó de manera distinta? Gracias, Nayeli. Luis Vélez. ¿Dónde está el Luis? ¿Nicolás Boada? Sí, presente. Ok, Nicolás. ¿Estamos de acuerdo con este balance de energía, es correcto? Sí. Ya. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya ir planteando y despejando en la ecuación. Antes de eso, calcular el trabajo. Ya. ¿Cómo calculamos el trabajo? En este caso, notiste las revoluciones por minuto y el torque. Entonces, primero transformé las 1600 revoluciones por minuto a una revolución es 2 pi radianes y 1 minuto 60 segundos. Eso sale 167.55. Es 1200, yo tengo 1600. Ah, sí, sí, sí. 1600, perdón. ¿Ya? Ya, eso sale 167.55 radianes sobre segundo y eso multiplico por el torque, que es de 200 newtons metros. Y eso me queda 33.510,32 joules. Que en kilojoules me quedaría 33.51. ¿Ya? A ver, un momentito, un momentito. A ver. Todos los temas de acuerdo con el cálculo. Por favor, vayamos verificando que lo que nos dicen los compañeros es correcto. ¿Ya? Me decías que estas unidades eran de 167.55 son? Radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo. ¿Para qué transformamos estas unidades? Porque el trabajo me tiene que quedar en joules. Entonces necesito que me quede en newtons metros sobre segundo. Ya, muy bien. Después de esto, ¿qué es lo que me decías que tenía que hacer? Multiplico por el torque que nos diste, que era por 200 newtons metros. Ya. Y eso queda 33.510,32 joules. ¿33.510? Sí. ¿Es de joules? Sí. Transformado a kilojoules, quedaría 33.51. ¿No está sobre tiempo esto? No. Newton metro ya es joules. Sobre segundo. Newton metro sobre segundo ya es joules. Ya, a ver. Aquí me parece que estamos fallando en algo. ¿Los demás chicos están de acuerdo en esto? No, perdón, perdón, perdón. Sí, sí queda, sí queda, sí queda sobre segundo. Sí, 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 sí. Sí, verdad, queda, queda sobre segundo, chicos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ok, ¿cuál es el siguiente paso? Lo que yo hice fue reemplazar los valores ya conocidos en la ecuación despejada. Ok, a ver, dígame, ¿cómo quedaría nuestra ecuación? En donde está el trabajo, yo puse el trabajo de flecha, donde está el trabajo de entrada. ¿Ya pusiste los valores? Sí, ahí, en esa parte. Y este es nuestro primer trabajo. ¿Qué es lo que sucede aquí con nuestro signo? ¿Positivo o negativo? Es positivo porque lo realiza el sistema. Y luego lo que hice fue... ¿Estamos de acuerdo en que este signo es positivo, chicos? Continúa. ¿Qué más nos dice? Es importante... Perdón que les corte, chicos. Es importante que vayan cayendo en cuenta de esto de los signos que les habla la Daya. Porque ya me han preguntado varias veces en clase. Profe, tenemos un cacao mental horrible con esto del signo del trabajo. ¿Por qué así leo un libro y sale otra cosa? Bueno, entonces ahí vayan poniendo atención por qué sí y por qué no de lo que les va contando del signo, ¿verdad? Ya, chicos. ¿Cuál es el siguiente? ¿Entalpía? Lo que hice, sí, fue colocar la entalpía ahí, pero multiplicada por la masa, porque el valor que nos da la tabla es entalpía específica. Ok, aquí una parte importante antes de que ustedes empiecen a hacer sus ejercicios. Yo les di un flujo volumétrico. Recuerden que necesitamos un flujo másico. Tengamos esos datos listos previo a empezar a reemplazar nuestros datos, ¿verdad? Y les dije que el flujo volumétrico era de 0.35 litros sobre segundos. ¿Correcto eso? Sí. Sí. ¿Cómo transformamos esto? Ya verás. No sé si esté bien lo que hice, pero yo no le utilicé los datos de volúmenes específicos de las tablas. Lo que yo hice fue asumir el mismo valor de densidad a la entrada y a la salida del proceso. ¿Una densidad promedio, ya? Que en este caso yo asumí que era de un kilogramo por litro, siendo del agua. ¿Un kilogramo por litro? Sí, por litro. Un kilogramo por litro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo realizamos los demás compañeros? ¿Quiénes utilizaron densidad? ¿Quiénes utilizaron volumen específico? ¿Qué es lo que debe cambiar aquí? Sí, vaya, sí mismo calculé. Ok, chicos. Nicolás, estás levantando la manito. O sea, yo en este caso, como ya estábamos haciendo el uso de las tablas, yo utilicé el volumen específico. En este caso, a cada temperatura. ¿Ustedes utilizaste el volumen específico? O sea, no el volumen específico, perdón. Utilicé la densidad a esa temperatura. A esas temperaturas. Exacto. Ok. Vamos a aprovechar que Nicolás ha hecho ese cálculo. Acabamos del cálculo que me estaba indicando Paul y vemos la diferencia. Ok. Paul, ¿cuál es el resultado? 0.35. Nos queda aquí, ¿no es cierto? Sí, queda igual 0.35 kilogramos por segundo. Kilogramos sobre segundo. Nicolás, ¿cuánto te quedó a ti? En este caso, para el primero, el H1. Para el... ¿Tú le cambiaste el flujo volumétrico al flujo másico? Sí, exactamente. ¿Cuánto te quedó el flujo másico? ¿Cuál fue tu resultado en el flujo másico? Es de... Es que en este caso, eso te menciono, yo tengo dos. Ah, ya, ya, ya. Ok, ok. Para el primero sería 0.34.85 y el segundo 0.34.94. Ya, muy bien, ok. Ok, vamos a seguir analizando, ok. Estaba Paul, gracias. Siguiente voluntario. María Belén Goyes. Sí, doña. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Lo que yo hice fue multiplicar la entalpía específica que sacamos de las tablas por el flujo másico. Ok. ¿Tú cómo realizaste la transformación del flujo volumétrico al flujo másico? Yo ahí creo que me equivoqué. Yo utilicé la densidad del agua, mil kilogramos por metro cúbico. Igual me quedó 0.35 kilogramos por segundo. Ya. ¿Por qué te equivocaste? ¿Por qué dices que estás equivocada? No sé, es que mis compañeros ya hicieron diferente, pero sale lo mismo, no sé. Ok, aquí eliminamos la cinta, ¿cierto? ¿Cuánto nos queda? Me quedó 44.01 kJ sobre segundo. Ok, 44.01. Por favor, los demás compañeros vayan revisando que estos datos sean... ...coma 0.1. Ok, coma 0.1. Ok, este es nuestro primer dato en el estado 1, ¿verdad? Que lo colocaríamos aquí, 44.01 kJ sobre segundo. Para el siguiente estado, el estado 2, ¿cómo... ¿Cuál fue el resultado? Me quedó 29.37 kJ sobre segundo. 83.91. Así es. Aquí tenemos kilogramos por 0.35 igualmente. ¿Cuánto me decías? 29.37. Ok, chicos, ¿todos de acuerdo? ¿Alguien realizó de otra manera? ¿Le salió un resultado distinto? Ok, gracias. Gracias, María Belén. Ya le tenemos aquí nuestros dos resultados. Estefany Taipe. Estefany Taipe. Michelle Cueva. Estefany o Michelle Cueva. ¿Algo? A ver, Estefany. ¿Cuál es el siguiente paso? Ok, Estefany no importa. Robert Minda. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Nadie, no están participando. Ángel López. Hola, Seiya. Hola, Ángel. ¿Cuál es el siguiente paso que debemos hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Este, ya al realizar esa suma tendríamos lo que sería el calor de entrada. No, recuerden que aquí tenemos otra entalpía. ¿Qué hacemos con esto? ¿Aún tenemos que completar la ecuación, Ángel? Alguien estaba levantando la manito. ¿Desea participar? Jean-Pierre Espinosa. Jean-Pierre Espinosa. Sí, era yo. Bueno, creo que solo es necesario yo reemplazar valores y obtener el calor de salida. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Ok, ¿cuál es? Quiero que se den cuenta aquí en esta parte, en el calor, el calor de salida, ¿qué signo tiene? debería ser negativo porque se libera este es negativo entonces vamos a hacer ¿cuál es la suma que ustedes tienen aquí? aquí sería 33, 51 más 44 0, 1 menos 29, 37 esto nos saldría menos del calor de salida ¿cuánto nos queda chicos? ¿es correcto lo que está ahí? sí ¿cuánto nos queda? 48.15 48.15 unidades, kilojoule segundo, ok el calor, recuerden que los signos del calor y trabajo nos indican el flujo que tienen nuestro sistema centrado salida a nuestro sistema ¿ya? ¿es correcto? ¿estamos hasta ahí? ¿estamos chicos hasta ahí? Wilmer yo tengo una pregunta ¿este sistema se diría que es un sistema estacionario? sí yo una vez estaba leyendo que dice que en un sistema estacionario la densidad la densidad se puede decir que son constantes y el flujo másico 1 sería igual al flujo másico 2 sí lo que yo les estaba explicando son las consideraciones que establecimos mientras digamos en el análisis de la ecuación ¿verdad? ajá pero aquí cuando hacemos según vean están tomando dos densidades o sea densidades diferentes de acuerdo a la temperatura a ver cuando tú te refieres a un a a la densidad promedio que analizamos que los chicos estaban analizando esto tiene o se refiere a que les voy a explicar acá en la tubería que estábamos ¿dónde está la tubería? ok aquí decíamos que tenemos un sistema estacionario unidimensional y esto nos permite analizar que en todo este en este trayecto de mi gata está un poco iterativa en este trayecto en nuestro flujo aquí en nuestro flujo en cada uno de estos puntos en este punto que hay digamos aquí analizamos y en este punto va a tener la misma densidad la misma concentración etcétera respecto al tiempo ok en un lapso que nosotros estamos analizando nuestro sistema este es estacionario nosotros decimos que aquí va a ser va a tener la misma las mismas propiedades ok pero esto estamos hablando recuerda para nuestro sistema en este punto ya en esta tubería entonces nosotros decimos que en este en este flujo va a tener la misma densidad sea si yo tomo un dato de aquí de mi flujo o tomo un dato de acá de mi flujo aquí va a tener la misma y recuerda que aquí mi tubería estaba entrando mi tubería yo decía que mi tubería estaba entrando al flujo de mi primera entrada estaba a 30 grados centígrados entonces yo digo que es estacionario que es unidimensional y en base a estas en base a estas suposiciones digamoslo así nosotros podemos decir que todo mi flujo se encuentra a 30 grados centígrados que si yo lo mido aquí está a 30 grados centígrados si yo lo mido por acá va a estar a 30 grados centígrados pero no es lo mismo y recuerden que también eso hablábamos mientras les explicaba cómo íbamos a analizar la ecuación que si yo estoy esta es en mi tubería 1 en el flujo número 1 en la de entrada y estoy en mi tubería 2 la de salida yo estoy diciendo lo mismo de arriba pero no estoy manteniendo la temperatura yo estoy diciendo que ya en este sistema en este en este flujo perdón no sistema en este flujo el fluido sale a 20 grados centígrados y ok si yo mido en este punto va a estar a 20 grados centígrados y lo mismo en cada uno de estos puntos sin embargo si yo evalúo la densidad en este punto en una densidad con la tabla 30 grados centígrados y la densidad en este punto a 20 grados centígrados y digo que la densidad aquí va a ser igual en este punto también va a ser igual a eso me refiero sin embargo cuando tú analizas el cambio que hay respecto a utilizar la densidad en cada temperatura o utilizar una densidad promedio el compañero me parece que era Nicolás ¿no? era Nicolás que nos dijo que había realizado las densidades respecto a cada no es un cambio significativo ¿no es cierto Nicolás? ¿cuánto nos decías tú que habías obtenido los flujos? este 34 85 y 34 94 prácticamente no es igual la respuesta final no varía prácticamente en nada varía mucho ok eso es a lo que nosotros cuando nosotros tomamos estas consideraciones y analizamos nuestro sistema ¿estuvo claro ahí? el compañero Wilmer me parece que era Wilmer ¿está claro ahí? sí ok entonces ¿estamos de acuerdo en lo que hemos realizado? sí ¿tenemos ahí alguna pregunta? vamos a tener un vamos a analizar debemos tener muy en cuenta los signos que nosotros utilizamos en el trabajo ok ¿qué es lo que pasa aquí? ustedes no me están hablando de esto mi signo aquí queda negativo y mi calor tiene que estar así ¿qué es lo que pasa acá? yo tengo que cambiar mi signo a esta parte ¿verdad? sí o no chicos recuerden que debemos tener en cuenta siempre cómo se establecen los signos para el calor y el trabajo y dentro de su ecuación que aquí se esté sumando yo pongo un paréntesis y aquí dentro de mi ecuación como lo colocamos de acá va a ser positivo o negativo dependiendo de la forma en la que se esté dando en nuestro sistema ok eso es todo lo que ustedes tenían que realizar en el taller que debían subirlo al aula virtual ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿está comprendido esto? Daría una pregunta dime Ángel suponiendo que el trabajo el de los 33.51 hubiera salido negativo así negativo le tenemos que pasar para reemplazar y encontrar la Q de salida porque si fuera así la Q de salida si saliera negativo lo concuerda pero el trabajo al ser negativo ya no da que es realizado por el sistema perdón Ángel no te entendí cuando nosotros calculamos suponiendo que el trabajo el de los 33.51 ya nos hubiera salido negativo pero bueno está mal porque si es realizado por el sistema tiene que ser positivo pero suponiendo que nos haya ya salido negativo y reemplazándole así en en el balance para encontrar la Q de salida yo aún lo reemplazo como negativo o como positivo a ver cuando nosotros calculamos el trabajo el calor lo vamos a realizar como lo hicimos aquí ¿no es cierto? calculamos el trabajo y aquí no te va a salir ningún signo negativo si te estoy entendiendo bien Ángel aquí no nos va a salir un signo negativo tú en el momento de poner en la ecuación tú analizas si mi trabajo era de entrada o de salida y lo coloco dentro del paréntesis como lo estoy haciendo aquí por eso les ponía en paréntesis para que ustedes se den cuenta que independientemente de si yo estoy aquí sumando o restando en mi ecuación pongo paréntesis pongo paréntesis y aquí en el calor y el trabajo y analizo que el calor es de entrada ok va positivo el calor es de salida va negativo si yo pongo el trabajo está realizándose del sistema alrededor etcétera pongo positivo o negativo independiente de lo que yo le estoy calculando aquí el calor y el trabajo van a tener sus signos tú los vas a colocar aquí en tu ecuación general dentro del paréntesis me expliqué Ángel ¿está más claro o no? sí gracias ok chicos ¿alguna otra pregunta? esto es lo que tenían que poner teníamos que realizar en el aula virtual voy a revisar el procedimiento recuerden que hay muchas formas en las que nosotros podemos ir calculando no es un solo procedimiento que primer paso esto segundo paso esto yo voy realizando un análisis y yo tengo que todas las las cuando yo asumo cualquier dato o asumo que mi sistema es estacionario algo yo lo tengo que fundamentar ok como hablamos en el tema de la energía cinética yo no asumo o simplemente no voy a tomar en cuenta la velocidad entonces por eso le elimino no sino que yo asumo que mi sistema es estacionario que ya no hay un cambio significativo en la energía en las velocidades de los flujos o que la velocidad de entrada es igual a la misma velocidad de salida entonces yo puedo eliminar en la energía potencial igual no hay un cambio de altura o el cambio de altura no es significativo para la cantidad de energía que está dentro de mi sistema y yo voy eliminando ok chicos eso eso es todo si ustedes tienen alguna pregunta para ya concluir veo que no hay preguntas para los chicos que toman química orgánica el día de hoy suspendemos la clase pienso que ya les avisó Karencita porque estoy en tareas del consejo electoral chicos pero ya recuperaremos ya buscaremos una fecha futuro para recuperar las horas que tenemos que perdemos hoy día vale no se conecten a química orgánica hay una pregunta de ahí el gebrán ajafit gebrán buenas tardes tenía una pregunta respecto si es que el agua está entrando caliente y tenemos ropa ahí no sería como que la ropa también está absorbiendo ese calor y el sistema recibiría calor bueno nosotros a ver la explicación de cómo analizamos los flujos de calor la podemos complementar a la siguiente clase ya ok cuando en el trabajo ustedes ya tienen formas de trabajo el trabajo de flecha lo calculamos así el trabajo de embolo lo calculamos tomando en cuenta la variación del volumen ¿qué es lo que pasa con un calor? el calor ustedes tienen tres formas de conducción de transferencia de calor ustedes ya lo saben radiación conducción y convección ¿no es cierto? cuando nosotros analizamos cómo va a fluir nuestro calor del sistema de alrededores o viceversa nosotros tenemos que tomar en cuenta estos temas la forma en la que se está transfiriendo el calor cuáles son los materiales el material en donde nosotros estamos transfiriendo las paredes de mi sistema van a representar resistencias para que se transfiera el calor y todo esto eso es analizado y en base a como les decía si va a ser radiación conducción convección nosotros utilizamos algunas ecuaciones tomamos en cuenta el espesor de las paredes en el caso de la ropa como dice Bram si la ropa va también a tener ahí va a absorber digámoslo de esa manera en las fibras dependiendo del tipo de tela que sea todo eso se toma en cuenta cuando analizamos los flujos de calor por eso por el momento nosotros únicamente analizamos las corrientes como una sola corriente cuando ustedes vean fenómenos de transporte 2 me parece no sé cómo está en su mayo sinceramente me parece que ya del siguiente semestre ustedes pasan cálculos básicos 2 y van a fenómenos de transporte ahí van a ver cómo nosotros analizamos este flujo de calor en donde se toma en cuenta todo lo que está alrededor el aire la resistencia que va a poner el aire para transferir este calor el espesor de las paredes del material de este y ahí pues ustedes ya analizarán y lo tendrán mucho más claro por el momento como les digo solamente realizamos el balance de nuestros flujos de calor de entrada y salida eso es de broma sí muchas gracias ok chicos alguna otra pregunta ok recuerden revisar su prueba que dieron la anterior semana revisar recalificado una pregunta que la había puesto mal la respuesta ya les dije cuál y nada más creo que eso es todo nos vemos la siguiente semana gracias Daya una buena tarde chicos con todas y con todos y no se olviden química orgánica no tenemos por temas del consejo electoral de la universidad hasta la próxima semana hasta mañana mejor dicho hasta mañana se cuida hasta luego chicos gracias 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 y hasta luego gracias hasta luego